I already know what my son said. De acuerdo con Nación 321, el nombramiento se hizo público este domingo en una lista donde se incluyen los nombres de los funcionarios que participarán en la administración de López Hernández quien rendirá protesta como gobernador el día de mañana en el Congreso de Tabasco. Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, José Ramiro López Obrador, pic.twitter.com barra cedrifnejht, Rocío Jiménez Martínez. Arroba Rocío Jiménez 1 5, December 30, 2018 La subsecretaría a cargo del hermano del presidente de México fue creada recientemente por el equipo de transición de Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El próximo gobernador de Tabasco ratificará al actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública y del Instituto de Protección Civil, Jorge Alberto Aguirre Carvajal y Jorge Mier y Terán Suárez. El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández dio a conocer los nombres de quienes conformarán su gabinete a partir del 1 de enero próximo, entre ellos exfuncionarios de administraciones anteriores, exalcaldes y de la iniciativa privada local. www.pid.twitter.com barra sqv9y6wfwt, notimex, arroba notimex, December 31, 2018 Hace 14 años José Ramiro López Obrador se desempeñó como alcalde de Macuspana, Tabasco, por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y se retiró de la política en 2010 luego de ser acusado por un presunto desvío milionario al vender terrenos, así como por un bajo desempeño en el ejercicio del presupuesto que se le asignó durante su gestión de 2004 a 2006. En 2012 la entonces magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Olga Sánchez Cordero, indicó que el hermano de Andrés Manuel López Obrador no había logrado hacer un buen manejo de los recursos municipales en 2005. www.pid.twitter.com barra sqv9y6wfwt, arroba cbtfm, December 30, 2018 De acuerdo con Reforma, la Gaceta del Congreso de la Unión de finales de junio de 2006 expuso el señalamiento de la entonces diputada federal Maki Ester Ortiz Domínguez, quien indicó que fueron 77 hectáreas de terreno que el municipio adquirió para un proyecto urbanístico que nunca se realizó. Con información de Reforma, Diario de México y Nación 321 foto, Marco Polo Guzmán, CUARTOS CUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.